¡Ah! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Ay, Storioni! Bueno, Aten Capital ha llegado a esta concentración con una columna muy importante porque hemos convocado a los compañeros y a las compañeras a tomar en nuestras manos la pelea por justicia. Hoy está claro que en esta audiencia los mayores responsables están siendo cuidados. Todos Storioni y Gutiérrez no son imputados. Estamos exigiendo desde Aten Capital y las seccionales opositoras que son los principales responsables del triple crimen laboral. Y para lograr la imputación de ellos tenemos que poner en pie un plan de lucha que tome cada compañero y compañera para exigir justicia. Por Mónica, por Mariano y por Nicolás y por nuestras condiciones laborales. Así como debería haber un paro provincial, que es lo que estuvimos exigiendo desde Aten Capital, estamos exigiendo que la CETERA haga un plan de lucha, convoque a luchar por la imputación y la condena de todos los responsables políticos y materiales técnicos del crimen laboral de Aguada San Roque porque es la misma situación que vivieron Sandra y Rubén. Entonces exigimos a la CETERA, exigimos a la CTA y exigimos a TEN Provincial un paro y plan de lucha hasta que todos los responsables estén presos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!